Finalizando ya los dos últimos días de sesiones, pues tenemos segundo debate de unos proyectos de acuerdo que fueron radicados, tema de vigencia futuras y otros temas que se están tratando acá en la corporación. Estamos a la espera de mirar si es necesario hacer una larga de sesiones por la cantidad de proyectos de acuerdo que se están debatiendo acá en el Consejo Municipal. Igualmente, el día 29 de este mes se tiene la elección de la Secretaría del Consejo, que se debe elegir en el mes de noviembre, y el día 30 se realiza la respectiva posesión de la secretaria o secretario que sea elegido por la corporación.